Jesús nos pide que seamos sus discípulos. Buscar a Cristo y vivir en Cristo. Jesús nos ofrece algo más grande que la copa del mundo. No tengáis miedo de mirarlo a Él. 4PM Buen día a todas las personas que nos escuchan en esta nueva edición del podcast del Seminario de Monterrey. El día de hoy los acompaña su servidor Jesús Martínez, César Sánchez, y tenemos un invitado especial que a continuación lo vamos a presentar. Pues sí, hoy tenemos, como dice Chuy, un invitado muy especial. Él se llama César Jerónimo Mendoza Vargas, y él es el encargado de la Subsecretaría de Religiosidad Popular y Devociones de esta, nuestra Arquidiócesis de Monterrey. Jerónimo, bienvenido. Hola a todos, agradezco la invitación. Es un honor estar compartiendo con ustedes esta experiencia de amor y esta experiencia de fe en la que radica nuestro amor por la Santa Iglesia Católica. Muy bien Jerónimo, pues bienvenido una vez más aquí a nuestro podcast 4PM, el Seminario de Monterrey. Te comento, nosotros tenemos una dinámica siempre que invitamos a alguien, siempre que hacemos un nuevo episodio, mandamos una pregunta previa a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Entonces les preguntamos acerca de la devoción, acerca de la superstición, acerca de este nuestro tema que hoy vamos a tratar, y recibimos algunas respuestas muy, muy interesantes que quisiéramos preguntarte. Bueno, en realidad compartirte y en esta charla ir podiendo aclarar. La pregunta fue la siguiente, ¿qué tipo de devociones populares conoces? También preguntamos, ¿tienes alguna duda sobre amuletos, horóscopos y sacramentales? Esto a propósito de que pues en nuestra vida de fe muchas veces pues están esas cosas cosas que nos generan un poco de duda, hasta dónde sí es nuestra fe, hasta dónde ya es el límite y recibimos algunas respuestas. Por ejemplo, ¿cómo evangelizar a alguien que 100% cree en ese tipo de cosas de superstición? ¿Es válido para el dolor de cabeza un huevo y rezar un credo? Mi mamá lo hacía, nos platica también alguien. Alguien más dice, ¿por qué son malos los horóscopos? Entre otras respuestas podemos mencionar también, es bueno confiar en los amuletos, y pues si nos damos cuenta tenemos muchas, muchas cosas que responder, pero antes de eso, Chuy, platícanos en realidad de qué va a tratar este nuestro episodio de hoy. Sí, pues miren, el día de hoy queremos platicar sobre pues algunos fenómenos que causan confusión en nuestra gente. Queremos aclarar ciertos puntos acudiendo pues a la doctrina católica, ¿no? Este, con la finalidad de lograr en quienes están confundidos o incluso desde hace tiempo viven en el error, pues en una buena orientación, pues en la fe. Este, no podemos negar que nos ha sucedido, pues no en pocas ocasiones, que algún amigo dijo que en su horóscopo encontró pues que en un momento determinado de su vida iba a suceder algo, y pues creo que ciertamente hemos tenido algunas experiencias con algunos amigos, familiares. Entonces, comparto que cuando yo era pequeño, alguna vez recuerdo, tengo, bueno, este recuerdo muy vago, cuando tenía algunos cuatro o cinco años que me acostaron en una mesa, me taparon con una sábana y me empezaron a barrer con una escoba. La verdad, yo no tenía idea, yo no tenía idea de lo que estaba pasando, simplemente sucedió. Pero vamos a hablar un poco acerca de esto, de la superstición, de los amuletos, de pues estas cosas que ciertamente distorsionan nuestra fe. No sé si tú, César, tienes alguna pequeña experiencia acerca de esto que quisieras compartir, y así damos paso a que Jerónimo, pues nos ayude un poquito con esta situación. Bueno, pues fíjense que sí, precisamente, Chuy, yo creo que también, al igual que nos lo comparten algunas personas aquí en el Instagram, preguntan, ¿es pecado creer en la astrología, en los horóscopos? Y así como tú lo compartes, yo también tengo la experiencia de que de chico, recuerdo que cuando me dolía la cabeza, decían aquí en la casa, ah, es que ya le hicieron ojo. Entonces, yo recuerdo en más de una ocasión que me barrieron con un huevo. No recuerdo, la verdad, que hicieron alguna oración, pero creo que era algo común. Ahora ya de grande, pues, no me ha pasado eso, pero sí recuerdo, como tú, Chuy, que de chiquillo, más de una ocasión me barrieron con un huevo. Pero pues aquí tenemos al experto, a Jerónimo. De todas estas cosas que hemos dicho, yo sé que son muchas cosas que tenemos como duda, que queremos compartir. ¿Qué nos puedes decir, Jerónimo? Antes que nada, compartirles un poco la experiencia de cómo se inicia el proyecto de la Oficina de Religiosidad Popular y Devociones del Arquidiocese de Monterrey. Y todo surge en base a interrogantes y preguntas como las que ustedes nos comparten, invitan a su audiencia a que nos cuestionen, a que nos podamos compartir entre todos a despejar diferentes dudas. Y uno de los motivos principales fue, de esta oficina, iluminar desde la doctrina católica todas las prácticas de religiosidad popular y devociones católicas, todas las prácticas de piedad católica. Porque se va deformando, va perdiendo la forma original de esas prácticas que nos deben de llevar a un encuentro personal con Cristo. Hace rato me comentaba una persona acerca de unas devociones de piedad popular, que por qué nos persigamos cuando pasamos por una iglesia, que por qué utilizamos la medalla de San Benito. Cuestiones muy prácticas. Pero más que hacer caer en una rutina, una práctica, te das cuenta de que vivimos en una ignorancia de la fe. Si una devoción no te lleva a una vida de conversión, es una práctica obsoleta y externa. Todas las prácticas contrarias a la piedad católica, obviamente, en lugar de ser de nuestro provecho, puede ser incluso para nuestra misma condenación. El objetivo de la oficina, desde un inicio, que lo presentamos al señor arzobispo, es impulsar el trabajo pastoral en relación con la piedad religiosita popular en la Arquidiocese de Monterrey, dándole un contenido más evangelizador. De esta forma, así como hay estas interrogantes sobre la piedad, sobre las devociones, hay que recordar de que uno de los principales puntos de nuestra fe radica en las prácticas, en las expresiones de fe de un pueblo. ¿Qué hacemos nosotros? Es iluminar cómo debe de ser esa práctica de amor a Dios a través de un uso de un sacramental. Y desde ahí comenzamos. Acuérdense, yo puedo tener una cruz colgada en mi pecho, pero si yo no llevo una vida de conversión diaria a Dios, de nada sirve. Entonces, se convierte en un simple amuleto de protección para muchos y de condenación para otros. Porque muchos pueden llevar la cruz en el pecho y el demonio en el corazón. Entonces, hay que saber distinguir los motivos por el cual nosotros utilizamos, por así decirlo, en este caso concreto, los sacramentales, cruzas medallas, los años. Muy bien, Jerónimo, gracias por esta respuesta y que nos aclaras un poco del trabajo que se hace en esta subsecretaría en la que tú colaboras. Y pues nos imaginamos que es mucho el trabajo que tienes que recibir y que tienes que indagar y pues muchas respuestas que a lo mejor nosotros estamos buscando de una manera inmediata, pues no nos damos cuenta que es parte de un proceso en el cual nosotros, como tú lo mencionas, pues tenemos que ser de alguna manera iluminados. Fíjate, una pregunta muy importante que creo que nos puede dar muchas luces para este diálogo es la siguiente. ¿Cuál es la postura de la iglesia acerca del esoterismo? ¿Qué recomendaciones hay? Y la otra que ya mencionábamos que acerca de la astrología, digo, son cuestiones quizá un poco complicadas, pero que son cuestiones que de alguna manera pues se viven en la experiencia de nuestra fe, en la experiencia de la fe popular. Fíjense, es un punto muy importante porque a veces empezamos a divagar, a decir, bueno, ¿qué es pecado? ¿qué no es pecado? ¿por qué es malo barrerte con un huevo? ¿qué onda con los horóscopos? Miren, dentro de nuestra doctrina católica, hay, gracias a Dios y a los santos padres de la iglesia, tenemos los fundamentos que nos invita el Catecismo de la Iglesia en los números 2.116. Ahí es bien claro. Catecismo de la Iglesia Católica número 2.116 nos dice lo siguiente, todas las formas de adivinación deben rechazarse, el recurso a Satán, a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir, la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso de médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos están en contradicción con el honor y el respeto mezclados del temor amoroso que debemos solamente a Dios. Este número del Catecismo de la Iglesia claramente nos lo prohíbe y no crean que este número es de hace 50, 100 años. Si nos vamos un poco más atrás, la prohibición de la Iglesia de estas prácticas, por así decirlo, de la adivinación, sabemos de que es un pecado grave contra el primer apandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando ya anteponemos otras cosas dándoles poder de protección para nosotros, en lugar de otorgárselo al mismo Dios vivo y verdadero, estamos falsando contra el primer mandamiento. Así de sencillo. Fíjense, las constituciones apostólicas prohíben expresamente la adivinación. Ya en el concilio 461, en el concilio de Banes, en el concilio de Acde en el 506, en el concilio de Orleans en el 511, estomulgaron a los adivinos. Además, eran declarados infames, incapacitados para ser testigos en la justicia y privados de toda dignidad eclesiástica. Dentro de la historia de la iglesia se ha tachado, se ha reprimido estas prácticas, estas prácticas de adivinación y todo lo que conlleva. Creo que el principal motivo por el cual la iglesia rechaza todos estos movimientos, todos estos nombres que ahorita nos acaban de dar de las prácticas que el mismo Catecismo de la Iglesia Católica nos menciona, pues es ese principal motivo que quitan a Dios el camino de la vida del hombre, quitan a Dios de la centralidad del corazón de la persona. Porque si confías en una persona que básicamente te dice cosas que probablemente pueden o no ser ciertas, simplemente son supersticiones, simplemente son situaciones que no saben si van a realizarse coincidencias más bien de lo que va a suceder. Entonces, la vida del hombre debe estar centralizada en Dios y si no está ahí, vamos a caer en todas estas situaciones que nos van a repartir el corazón, vamos a decirlo así. Sí, fíjate, ahorita estamos padeciendo en una época crucial dentro de la historia de la humanidad. Nos toca vivir una pandemia en donde la mayoría decimos por qué Dios no nos escucha o al menos la mayoría de personas cercanas a mí es que por qué Dios permite esto, Dios nos está castigando. Entonces, hay gente que somos débiles en la fe y empezamos a buscar signos por así decirlo, incluso hasta de protección y empieza una cadena de gente por todos lados que están vendiendo las velas de protección en tiempos de pandemia. ¿Qué opinamos acerca de la vela que te va a proteger del coronavirus? Y la última fue que ya tenemos el purificador de aire extortizado para protegerte del coronavirus. Entonces, tristemente, este tipo de prácticas, la gente en su falta de fe empiezan a acudir a estos aparentes sacramentales y vamos distorsionando automáticamente el fin primero y el último de un sacramental es un medio para la santificación personal. El sacramental no es un sacramento, pero si es un medio que te invita a prevalecer, te protege, así como el agua bendita, el uso del agua bendita, nos recuerda nuestro bautismo, nos recuerda de que estamos llamados a una constante purificación, como el santo rosario, es un sacramental, el uso del escapulario con devoción, como las medallas, pero ahorita la gente está dándoles categorías de poder y ya cuando se hacen esas prácticas automáticamente estamos quitando a Dios del centro y dándoselo a un objeto creado por Dios. El único que tiene poder es Dios. Todo lo demás son medios para nuestra condenación, así de sencillo. Jerónimo, creo que has dicho algo bien interesante y a propósito de que mencionas los sacramentales, yo quisiera también mencionar que pues muchas veces caemos en la superstición, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Pues en el número 2111 nos habla de que la superstición es una desviación de nuestro sentimiento religioso y de las prácticas que impone, que afecta el culto que le damos al Dios verdadero cuando le atribuimos una importancia mágica a ciertas prácticas y que también la superstición es atribuir la eficacia de una materialidad de los signos sacramentales prescindiendo de las disposiciones interiores es decir cuando nosotros quizá utilizamos un sacramental como tú lo has mencionado el rosario el agua bendita la ceniza del miércoles de ceniza pero cuando nosotros quizá siendo sacramentales quizá teniendo una finalidad de acercarnos con Dios le damos un poder mágico a una materialidad que podría ser en este caso el agua podría ser el rosario podría ser la ceniza como ya lo hemos mencionado y a propósito de eso quiero preguntarte ¿cuál es esa delgada línea de la cual tenemos que tener mucho cuidado nosotros para no convertir un sacramental como ya lo he mencionado un medio que nos acerca a Dios y no caer en el fanatismo muchas personas es que en mi casa hay apariciones escucho voces necesito la bendición del sacerdote ocupo el agua bendita me voy a poner a rezar para que esto de alguna manera deje de impida aquello que de alguna manera me perturba ¿qué nos podrías comentar al respecto Jerónimo? bueno antes que nada estamos hablando de sacramentales ¿cuál es la diferencia entre sacramento y sacramental? hay que dejar muy claro esto los sacramentos son una institución divina los sacramentales son de institución eclesiástica los sacramentos actúan ex opere operato o sea actúan por sí mismo el sacramento los sacramentales es impetracción en la iglesia es por interpretación de la misma iglesia los sacramentos son signos de la gracia los sacramentales son signos de la oración de la iglesia miren es muy sencillo el sacramental sí tiene que estar bendecido es un medio para nuestra santificación el sacramento así como el bautismo la confirmación la la usión de enfermos administrados por un sacerdote lo que hace el sacramento es infundir la gracia automáticamente el sacerdote lo administra y se imparte esa gracia el sacramental nos invita y nos prepara para una conversión personal si la gente lo hace solamente como un amuleto de protección automáticamente no te está llevando para tu salvación ya estás entrando en una especie de confusión los sacramentos tienen como fin producir la gracia que significa los sacramentales solo disponen para recibir la gracia consiguen gracias actuales y obtienen otros efectos espirituales entonces hay que saber distinguir desde el momento que a ver tan sencillo la palabra exorcismo es un sacramental el rito del exorcismo es un sacramental entonces que es más grande que un exorcismo la administración del sacramento de la confesión pero mucha gente no entiende esto es más fuerte el que tú acudas al sacerdote a recibir la absolución de tus pecados a que confieses tus pecados es más grande una buena confesión que un exorcismo así de sencillo pero la astucia del demonio es tan interesante el demonio es padre y autor del ilusionismo y nos ilusiona nos enreda incluso con los objetos sagrados y no nos damos cuenta desde el momento en que tú tienes el signo de la cruz en tu mano y dices ¿qué es lo que tengo en mi mano? en Roma el padre Francisco el padre Francisco Bamonte que se queda en lugar de Gabriel Amor en el Congreso de los Exorcistas era muy muy claro y nos decía y él lo que mostraba era el signo de la cruz pero pues todos los todos los sacerdotes todos los sacerdotes que estaban ahí y los laicos que colaboramos en el ministerio de plegaria de liberación y exorcismo porque de hecho es demasiado taquillero el mismo signo de la cruz pero entre más medalla de San Benito la gente dice es más poderosa y tú vas a las tiendas de artículos religiosos de Monterrey y te dicen edad de San Benito hasta dicen esta palabra maldicha es más mejor ¿por qué? porque tiene la medalla y la medalla tiene una oración en latín ah latín ah mucho mejor y es de liberación ah pues más padre y está exorcizada y está bendita uy no y por el padre caro muy amigo mío por cierto un saludo al padre caro mi maestro de mariología en el seminario entonces si él está sacramental no me invita a la conversión personal de nada sirve yo puedo traer hasta colgada esta Santa Cruz bendita y exorcizada pero si en mi diario actuar de nada me sirve no hay frutos de conversión en mi vida este sacramental se está convirtiendo en un signo de mi condenación ¿por qué? porque es un amuleto de protección no un signo que invita a la salvación y abrazar la cruz en el 2017 cuando Francisco Guamonte pregunta a todos que qué era lo que tenía en sus manos y todo el mundo empieza a decir que la cruz de San Benito y la medalla de San Benito dice el padre Francisco Guamonte se dan cuenta de que todos podemos convertir el signo de la redención esto es el signo de la redención que muchos convertimos en el signo de la superstición porque creemos que por ponerle la medalla y la cruz a tu casa se te van a ir las envidias y creemos que por tener la cruz y la medalla puestas en tu carro no vas a chocar no te van a robar no te va a pasar nada si el sacramental utilizamos para entrar en un proceso de conversión así como la cruz nos evoca el misterio mismo de la pasión muerte resurrección de Jesucristo ya está siendo eficaz en mi vida incluso con el simple hecho de que nos invita a la conversión ya está siendo eficaz en nosotros pero podemos tener mil cruces de San Benito y no tener el deseo de conversión de nada nos sirve entonces así de sencillo es muchachos compartirles el uso y la eficacia de un sacramento y de un sacramental así de sencillo fíjate Jerónimo que es bien importante eso que mencionas ahora que estamos para celebrar la fiesta de San Benito pues el que tú acabas de mencionar todo esto pues nos hace también reflexionar en una pregunta muy importante que deberíamos hacer nosotros ¿dónde está nuestra fe? ¿está puesta en Dios o está puesta en aquello aquel objeto que bien ciertamente nos debería representar a Dios nos debería hacer presente a Dios que efectivamente siempre está con nosotros o en realidad nuestra fe está en Dios o en un objeto Chuy ¿cómo ves esto de que a veces pues en la práctica se da aunque no lo querramos reconocer nosotros en la práctica se da mucho de que si traemos colgada la cruz si traemos el rosario de alguna manera sentimos la presencia de Dios y si en el coche no traemos en el espejo retrovisor el rosario pues no sentimos la presencia de Dios ¿cómo ves esto Chuyo? sí yo creo que la fe de nuestra iglesia la fe de las personas que que nos rodean pues siempre el signo de de un rosario el signo de una imagen el signo de algún sacramental pues nos ayuda a llevarnos a Dios simplemente creo que que no hay que dejarnos confundir por estas cosas que Jerónimo ahorita nos mencionaba la distorsión de nuestra fe ¿no? o sea hay que poner la fe no en la imagen no en el rosario no en en la ceniza misma sino más bien en lo que eso nos representa que nos lleva a Dios que el rosario te lleva a tener una conexión con la Virgen María y la Virgen María te lleva de la mano de Jesús que la ceniza el miércoles de ceniza pues inicia pues este momento de conversión en la cuaresma que empieza a crear algo diferente en tu corazón para vivir una Pascua perfecta ¿no? entonces creo que pues esta es la situación que las imágenes por ejemplo cuando voltean a San Benito para conseguir novio pues esto ya es una distorsión ¿no? entonces la imagen de la Virgen María pues te ayuda a sentir ese amor de madre ¿no? que ella te tiene pero siento que esta principalmente tiene que ser la la principal o el principal motivo por el cual tenemos una imagen por la cual vamos al miércoles de ceniza por la cual colgamos un rosario en el carro ¿no? creo que ese es el comentario perfecto Jerónimo pues ya hemos repasado algunas cosas muy importantes y para ir concluyendo ya para que tú nos des un comentario así que que nos pueda centrar así retomando pues hablamos de los sacramentales hablamos de los sacramentos hablamos de esa posible dificultad de la superstición en donde hacemos incluso de las cosas sagradas un instrumento para de alguna manera poner nuestra confianza no en Dios sino en otra en otra cosa ¿qué recomendaciones nos puedes dar a nosotros que somos personas que queremos vivir nuestra fe y que ciertamente los sacramentales o algunos objetos que nos evocan la presencia de Dios como ya lo decía Chuy los santos la cruz la medalla el rosario ¿cómo saber utilizar nosotros para expresar nuestra fe y cercanía con Dios los sacramentales sin el riesgo de caer en la superstición e incluso una idolatría ¿qué nos puedes comentar Jerónimo? miren y y el consejo que busco siempre aplicarlo en mi persona como bautizado y compartirlo con todos mis hermanos que Dios me permite interactuar en este servicio en la fe yo les comparto siempre el número del Catecismo 1677 se llaman sacramentales los signos sagrados instituidos por la iglesia cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida así como están hay una gama de sacramentales las campanas el incienso las velas el santo rosario el escapulario nos ayudan a preparar nuestra alma en esa lucha constante para la recepción de la sagrada eucaristía para hacer una buena confesión para evadir las acechanzas del enemigo la constitución sobre la sagrada liturgia en el número 61 nos dice la liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que los fieles bien dispuestos sean santificados en casi todos los actos de la vida por la gracia divina que emana del misterio pascual y hace también que el uso honesto de las cosas materiales pueden ordenarse a la santificación del hombre y la alabanza a Dios de todo esto que les acabo de leer de la constitución de la sagrada liturgia en el número 61 hay una parte bien clara el correcto uso dice la liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que los fieles bien dispuestos sean santificados en casi todos los actos de la vida por la gracia divina que emana del misterio pascual hace también que el uso honesto de las cosas materiales puedan ordenarse a la santificación del hombre y la alabanza a Dios el uso honesto la práctica honesta como utilizo una medalla de San Benito como utilizo el agua bendita vamos a darles el santo uso a veces tenemos colecciones de botes de agua bendita de ocho vigilias pascuales tenemos palmas benditas por todos lados es utilizar ese agua bendita como un signo en nuestras casas las velas el sirio dedicar un altar digno a nuestro hogar ahora que estamos en tiempo de pandemia me da mucho gusto ver familias que retomaban la práctica de dedicar un lugar de oración dentro de tu casa eso es darle un uso santo y debido a estos sacramentales las imágenes de María de los santos nos están evocando a una santificación diaria en las cosas sencillas en verdad queridos hermanos este tipo de prácticas que estamos muy cercanos todos a cómo usar los sacramentales sin caer en la burla en la burla de muchos porque hay mucha gente que negocia y lucra con la fe hay que tener mucho cuidado porque el sacramentario lo convierten en prácticas de decimonía que te andan vendiendo que el agua exorcizada que la sal exorcizada que porque son muy poderosas ojo no hagas caso no existe eso no es parte de nuestra fe católica muy diferente algunos casos trabajados por el exorcista por algún sacerdote delegado se bendice agua sal y aceite para casos en particular no para estar haciendo negocio no para darle más poder que el sacramental normal entonces hay que tener mucho cuidado y el mejor consejo es darle a las cosas sagradas objetos bendecidos un lugar digno en nuestra vida no jeron muchas gracias nos queda bastante claro que tenemos un tema muy muy amplio en el que recorrer pero que de alguna manera esta ha sido una puerta que abrimos para que todos nosotros todos los que estamos aquí en este podcast podamos reflexionar y profundizar mucho más en nuestra fe nos has dado algunos números del catecismo donde nosotros podemos recurrir y seguramente que habrá muchas más dudas y habrá muchas cosas más que aclarar pero en conclusión podemos afirmar que el conocimiento de estos medios que la iglesia dispone para acercarnos más a Dios y su correcto uso nos pueden dar frutos abundantes en la vida espiritual para cada uno de nosotros y para nuestra vida como iglesia de Monterrey César te agradecemos por este momento que nos has compartido tu experiencia estamos seguros de que habrá muchas más dudas así que compártenos en qué redes sociales te podemos encontrar claro que sí miren con mucho gusto tanto en la plataforma de Facebook tenemos la página de religiosidad popular y devociones de la arquidiócesis de Monterrey está el grupo la página y hay un grupo de San Miguel Arcángel de la arquidiócesis de Monterrey todas las dudas a través de estas páginas pueden acercarse con nosotros anualmente tenemos un diplomado en la Basílica de la Purísima titulado Libranos del Mal donde se invitan generalmente son 20 sacerdotes especialistas de la arquidiócesis para tratar todo ese tipo de temas como son el correcto uso de los sacramentales lo que viene siendo el exorcismo como por el Padre Caro que se exorcita la arquidiócesis acerca de la correcta devoción a los ángeles a los santos entonces tenemos una gama de temas principalmente expuestos por sacerdotes de nuestra arquidiócesis formados en Roma en la Pontificia y sobre todo estamos apegados a la doctrina perfecto pues síguenos en nuestras redes sociales Facebook Instagram porque pues el día de hoy hemos terminado con este capítulo mi nombre es Jesús Martínez yo soy César Sánchez y yo soy César Jerónimo y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales del Seminario de Monterrey en nuestra página de Facebook en Instagram y pues estén al pendiente de las siguientes publicaciones para que puedan escuchar este podcast entonces se ha llegado la hora de tener en el centro de nuestro corazón a Dios nuestro Señor y ¡Suscríbete!